Julián dice que me quiere, yo le digo para la verdad Julián dice que me quiere, yo le digo para la verdad Porque siempre me ha llegado, algo que me pueda Ella me dice así, pero no me dice cuándo Ella me dice así, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el cheto colando Tiene miedo que la deje, como el cheto colando Julián dice que me quiere, yo le digo para la verdad Julián dice que me quiere, yo le digo para la verdad Porque siempre me ha llegado, algo que me pueda Porque siempre me ha llegado, algo que me pueda Ella me dice así, pero no me dice cuándo Ella me dice así, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el cheto colando Tiene miedo que la deje, como el cheto colando Música Música ¡Gracias!